Buenas tardes. 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 Con el nivel de involucramiento, no hay que estarles amenazando para que puedan solventar las situaciones que se deben de cubrir. Por ahí me mencionaba, mire, que somos copiones. No, ¿verdad? Una cosa es apoyarnos y poder ser como coaching o asesores con nuestros propios compañeros, pero siempre están con la parte de hacer los ejercicios, de comprometérselos a enviarlos, ¿verdad? Independientemente sean evaluados o no. La mayoría ya ha avanzado, creo que ya finalizó quizás casi toda lo que es la plataforma, vean. En el caso, voy a destacar acá a Jessy porque ha quedado solita en una siguiente hoja. Ella ya tiene el 100% de todas las pruebas, solo para que le dé seguimiento a... Ingeniero, una consulta. Hola, Marín. ¿Y el último examen que se leí lo teníamos que hacer o nos quedamos a la espera de que se nos dijera? No, o sea, ustedes, el último examen es como el acumulativo, ¿verdad? Ustedes pueden seguir avanzando, háganlo antes. La ventaja que tiene que ustedes, si se trajan una nota, lo pueden volver a hacer y hasta llegar al 100%. Entonces, si pueden avanzar, lo hagan. Por acá quizás solo unos cuantos, ¿verdad? Pero yo creo que cada quien ya tiene la motivación como para poderlo trabajar y poderlo terminar. Entonces, vamos bien con la plataforma. Yo les recomiendo, con lo que acaba de preguntar Marvin, más lo que les estoy mencionando, quizás a más tardar el lunes ya debería estar llena la plataforma. Usted se sienta aquí el lunes, se sienta acá el martes a recibir su clase y solo prácticamente se va a quedar a la expensa de lo que uno pueda estarles mostrando, ¿verdad? También, y ya lo tiene finalizado. Entonces, y pues, no hay mejor cosa que no tener pendiente, ¿verdad? Recuerden que los reprocesos son los mayores daños que pueden tener dentro de la empresa. Entonces, acá, muy bien, lo felicito. Van bien avanzados. Esperaría yo que, como les digo, al fin de semana ustedes puedan complementar esto. Pero, terminen por completo la prueba, ¿verdad? La prueba para llegar ya a una nota. Y como ustedes han sido frecuentes con su asistencia, no tendrían por qué tener problemas para que lo más rápido posible les puedan enviar su diploma. Bueno, bueno, el día de ahora vamos a trabajar un aplicativo, como les decía. Creo que de una u otra forma ya hemos aprendido lo que son los atributos de las tablas, ¿verdad? Aquí lo vamos a terminar de fomentar, lo vamos a terminar de desarrollar. Hablábamos de un rango de cuando hacíamos, por ejemplo, la clase ayer, ¿verdad? Cuando insertábamos un rango de la tabla, por ejemplo, al darle clic acá, ya nosotros podíamos tener un patrón de cómo colorearlo, ¿verdad? De cómo darle formato, que es lo que vamos a trabajar ahora. También, acá lo tengo, acá si ustedes notan, he hecho, le he dado un estilo de tabla y lo he relacionado a un rango. Es decir, ya la tabla se trabaja como que fuera un formato de nombre. Y acá tengo la oportunidad para poderle dar un nombre, ¿verdad? Poderle dar un nombre a la tabla que ya les explicaba cuál es la aplicación cuando la queremos llegar a ese punto. Pero también, si ustedes no quieren caer en esa parte, tenemos, al seleccionar la tabla, ¿verdad? Tenemos esta sección, miren que está acá. No sé si la habían descubierto, que es casi similar a lo que tenemos. Me da un rango y ya me trabaja la información como cuando creamos insertar tabla, ¿verdad? Acá, acá, si ustedes la quieren regresar a una tabla convencional, sencillamente le dan clic derecho, le dan en tabla y la convierten en rango. Y ya la trabajan como que fuera una tabla normal, ¿sí? Ya le dejaron el formato, ya no se va a comportar como una, ¿se recuerdan que le digo que es como que fuera una semitabla dinámica? Porque ya ustedes tienen atributos de que solo colocan la fórmula en una columna o en una celda y ella prácticamente identifica la secuencia y lo podemos trabajar. Entonces, solamente que cuando apliquen esta parte, ustedes ya estén seguros que así les va a quedar la tabla. O sea, porque si comienzan a agregarle o a quitarle, van a perder el formato porque ya se transformó como una tabla común y corriente. Así también, si ustedes quieren darle un poquito más de vistosidad, tenemos los estilos de celda, que ustedes le pueden colocar este estilo, por ejemplo, vean. Lo pueden ir trabajando de tal forma de que les vaya dando un poquito más de vistosidad. Más que todo se utilizan para poder trabajar, como decirles, encabezados aquí con intervínculo. Le dan un vínculo y al darle clic los puede mandar a otra ubicación, a una página web, a otro archivo, a un video, a un audio, no sé. Eso lo vamos, si es un momento, tenemos la oportunidad, lo podemos ver más adelante. Y aquí le pueden poner el formato de número que necesitan para esa columna o para esa fila, ¿verdad? Por ejemplo, seleccionamos esta fila y le podemos poner millares, le podemos poner moneda y así sucesivamente como para darle estilo. Esto lo vamos trabajando y lo podemos ir aplicando más que todo cuando hacemos algún tipo de presentación. Acá tenemos el ancho y el alto, ¿verdad? Por ejemplo, esto está medido en píxeles. Acá podemos darle, por ejemplo, si yo quisiera que todas las columnas tuvieran en su ancho, ¿verdad? Una medida uniforme. Por ejemplo, le puedo poner 25. Acá le estoy dando en píxeles, que usualmente viene relacionado con una medida métrica. Acá le estoy dando a todas un mismo nivel, una misma anchura, perdón, o una misma dimensión de ancho de una manera acumulativa. Es decir, no yendo celda o columna por columna. También ocurre lo mismo con el alto. Le puedo dar 25. Y acá ya le puedo trabajar, ¿verdad? Ya lo puedo trabajar para poderlo ir reduciendo. ¿Preguntas hasta acá? Así como han venido trabajando ustedes que se ponen a ver videos, o yo cuando quizá les mando un video, les sale una sugerencia, o cuando se meten al Facebook, cuando ya ven un video, ya les comienza a tomar tendencia a mandarle videos de respecto, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, me dicen, mire, ingeniero, probé esto y me resultó esto. Así es la forma de ir aprendiendo Excel, lo que se le llama de una forma autodidacta. Entonces, les invito a que en un momento dado comiencen a interactuar con las situaciones. Como dicen, cuando estaba pequeño, ¿verdad? Que comenzaba a presionar todos los botones a ver qué es lo que pasaba. Entonces, lo mismo puede ocurrir con Excel. Solo trabajen sobre un archivo que no les vaya a generar problema de perder la información. Bueno, con esta parte. Entonces, vamos ahorita a desarrollar un ejercicio donde, miren, sí está largo, sí, pero es exactamente todo lo que hemos aprendido hasta este nivel. Porque ya en las siguientes dos clases que vienen, posteriormente la otra semana, vamos a trabajar a crear gráficos. Y aquí nos vamos a dar gusto con la creación de un gráfico sencillo. ¿Se acuerdan cuando graficábamos la parábola o graficábamos la pendiente de una gráfica, verdad? Que tenemos que estar haciendo pruebas y error y calculando. Bueno, pues Excel aquí nos soluciona el problema y quizás también le van a encontrar la aplicación cuando las tareas de sus hijos, ¿verdad? Entonces, ya con esto estaríamos cerrando el curso de Excel. Pero vean, ¿cómo está la logística para desarrollar este ejercicio? Acá, si ustedes notan, yo he creado una hoja que se llama formulario. Acá tenemos las instrucciones para configurar el formulario. Y en cada columna, a excepción de esta que se me olvidó colocarlo, pero tiene la misma lógica que esto, tiene una instrucción, o sea, tiene una instrucción personalizada como para que usted vaya a crearlo. Por ejemplo, aquí le dice, utilizar la herramienta creación de tablas. Es decir, va a ir, le va a colocar insertar y la va a transformar en una tabla y le vamos a poner un nombre. Para efectos de ver qué podemos hacerlo para utilizarlo en alguna fórmula. Según las instrucciones, seguir las instrucciones de los comentarios encabezados. O sea, aquí le dice qué es lo que tiene que hacer para esta columna y a dónde se tiene que ir para poderlo realizar lo que se le pide por cada columna. Entonces, como ya creo, o sea, como esta tabla o este formulario ya lo hizo como una tabla, como insertar una tabla, le vamos a poder dar atributos de lo que yo ya le explicaba, ¿verdad? Dar formato, acá eligen el formato de su gusto, eligen el formato de su preferencia, y queda libre albedrío ahí, el rellenado o la configuración, el estilo de la tabla. Y acá, ¿se recuerdan qué les decía? Miren, cada vez que ustedes hagan una tabla o vayan formando alguna información en Excel, vayan tratando de adicionarla, de que les vaya quedando para poderse imprimir en una hoja. De preferencia en una hoja, ¿verdad? Pero tampoco van a forzar, porque cuando tratamos de hacerle una sola hoja, lo hacemos tan pequeño que al momento de leer no se puede ver, ¿verdad? Especialmente nosotros que ya ocupamos gente para leer, a veces queda demasiado pequeña la letra. Si no le puede caer en una hoja, ya sabe las herramientas, ya tiene la habilidad de decir, configurémoslo de tal manera que se puede imprimir en varias hojas, pero a la vez que lleve un orden o lleve un formato patrón. Lo que yo les decía, ¿verdad? Colocarle filas, lo que aprendimos allá en las primeras clases, colocarle filas, el mismo formato de las filas a las diferentes hojas, y cómo crear que quede en una hoja, cómo reducirlo, cómo hacer tips o tener ciertos truquillos por ahí para que vaya quedando en una hoja. Entonces, tiene la estructura, mire, tiene el formulario con la información que usted llene acá, o con que ustedes llenen acá, se va a ir a depositar en un reporte, ¿verdad? Aquí tenemos las instrucciones del reporte, ya lo vamos a revisar. Se va a ir a concatenar acá o se va a venir a vincular acá. Y esto ya va a ser un reporte nada más para consulta. Es decir, lo voy a imprimir, pero no puedo hacer modificaciones, a excepción del que creó la hoja. ¿Y para qué? Para evitar que alguien borre fórmulas, le borre formatos, le esté agregando filas que le va a generar algún tipo de problema con la configuración que tenga, con el formulario. Yo estoy forzando al usuario a que ingrese un tipo de dato que ya evite los errores de digitación. Como les decía, algunos escribimos con acentos. Por ejemplo, lo que habíamos aquí, ¿verdad? José con acento en la E, otro escribió José sin el acento. Ya lo forzamos a que trabaje esa información. Y tenemos la parametrización, que es donde ustedes van a ir depositando los datos o van a ir formando la construcción de los datos para que en su momento ya los puedan jalar o los puedan vincular con el formato y con la información que ustedes quieren. Por ejemplo, aquí les decía, ¿verdad? Aquí tomé al azar unos nombres. Y, por ejemplo, en el caso de Donny, ¿verdad? En el caso de Donny, su nombre se escribe con dos N y con una Y. Entonces, para evitar que alguna persona escriba Donny con una N y probablemente con una Y latina, ya lo forzamos a que elija ese dato. Y aquí le hemos creado ya un parámetro o un patrón para que solo le dé clic. Primero, ¿por qué? Porque evitamos el error de digitación. Y segundo, estar digitando esto nos puede consumir tiempo. Probablemente un nombre, crear un nombre, ¿verdad? Crear un nombre no nos generaría problemas, pero imagínense que usted está trabajando 500, 600 nombres, ¿verdad? Entonces, se le va a volver un poquito más fácil. Entonces, es la logística del ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Me van siguiendo a lo que lo quiero llevar? O por lo menos se va comprendiendo cómo va a estar la estructura del ejercicio. ¿Sí? Muy bien. Vamos a tomar el pulgar de Donny como referente. Acá en el reporte existen unas instrucciones también de llenado. Por ejemplo, le dice utilizar herramienta creación de tabla de datos, ¿verdad? Ya sabemos cómo hacerlo. Insertamos una, nos vamos a insertar, lo ponemos tablas. Luego relacionar el dato del formulario a la tabla de venta. Es decir, cómo hacer para que lo que yo ingrese aquí se venga a depositar acá. Lo primero que hemos de tomar en cuenta es que por cada variable o por cada encabezado yo solo tengo un dato, ¿sí? Es decir, tenemos un dato por celda, columna, celda. O sea, columna, fila, columna, celda. O sea, acá teniendo esa estructura, porque nosotros podríamos tener esa estructura, miren, podríamos tener esa estructura. Esta estructura que está acá representa lo mismo, pero de diferente forma. Pero si usted utiliza esa estructura donde le va a quedar, digámoslo así, los encabezados le van a quedar en la columna y los resultados le van a quedar en la fila. Perdón, veámoslo así mejor, los resultados le van a quedar en las filas y los encabezados, perdón, en la fila. Y los resultados en la columna, cuando usted quiera trabajar fórmulas o quiera trabajar tablas dinámicas, se le va a generar problemas porque él trabaja sobre esta estructura. ¿Cómo es la estructura? Ahora, en las columnas quedan los encabezados y en las filas quedan los resultados. De tal forma de que cada dato se puede manipular con fórmulas o con una tabla dinámica. Entonces vamos a hacer acá la relación de los formularios con la tabla de venta, ¿verdad? Luego vamos a generar una fórmula para la venta por artículo y la venta porcentual. Es decir, cómo voy a calcular la venta de cada uno de los artículos vendidos y la venta porcentual, ¿verdad? Aquí tenemos que agregar un total y luego sacamos la venta porcentual. Trabajando con la función tabla, pues se le va a hacer un poquito más fácil. Luego la columna del monto total de la venta, generar un formato condicional en tres niveles. Es decir, en esta columna de acá vamos a generar un formato condicional de tres niveles de su preferencia, de su gusto. Usted va a configurar los montos que va a tener cada color, ¿verdad? Va a decir, arriba de 100 dólares para mí es una venta baja, le pongo un mandarín rojo. Entre 100 y 500 dólares es una venta considerable, le voy a poner un mandarín amarillo. Y arriba de 500, pues ya le pongo un mandarín verde porque es algo que es un objetivo bastante no despreciable, ¿verdad? Usted decide cuál le va a colocar y va acá, miren, le ponen un formato condicional de tres niveles y usted decide el porcentaje. Una venta que anda entre el 5% tiene un banderín rojo. Una venta que anda entre el 5% al 25%, un banderín amarillo. Y arriba del 25%, un banderín verde. Es lo que le está diciendo acá en esta parte. Luego le agregamos un formato, ¿verdad? O estilo, este formato que está acá a la tabla. Como la tenemos relacionada, nos va a ser más fácil. Luego configuramos una hoja nuevamente para que nos quepa en una sola hoja o quede de una manera ordenada, si va a ir en varias. Y una vez finalizamos de configurar, de ponerle estilo a la tabla, de llenar la tabla, ustedes la bloquean, ¿sí? La bloquean en su forma total, o sea, es decir, en su estado total, dándole clic acá, un dato de validación, ¿se recuerdan? Nos íbamos a longitud de texto y le poníamos que tenía que ser igual a cero. Le damos cero y ya esa hoja queda bloqueada, con la excepción de copiar-pegar, ¿verdad? Que sí me va a permitir copiar o pegar, o con excepción del delete, o sea, de borrar. Ahí sí, eso sí, no lo podemos lograr todavía. Existen otras formas de bloquearla, pero esa es la forma más práctica de hacer. Entonces, ya con esto, el reporte de ventas le va a quedar como una consulta, es decir, que si yo tengo que hacer una modificación, a excepción de las fórmulas que tengo acá, me tengo que ir al formulario y ya nadie me lo va a poder desconfirmar. Entonces, trabajemos la primera, les voy a hacer los ejemplos para que ustedes vayan trabajando y posiblemente les quede la tarea. Por ejemplo, trabajemos la primera instrucción, utilizar herramienta creación de tablas. O sea, me dice, me voy acá, me voy a insertar, le pongo tablas, veo que tenga encabezado, veo que tenga el rango y le doy a aceptar. Busco el estilo, a mí me ha gustado un poco este negrito porque tanto en la forma de, este que está acá, en la forma de presentarlo, me genera un fondo que se pueda ver. Y acá donde dice tabla, le voy a poner todo en mayúscula para no estar acordándome si le puse mayúscula a minúscula o minúscula a mayúscula, o sea, todo en mayúscula, ¿verdad? Formulario 1 le voy a poner y le doy en. Entonces, ya hice la primera instrucción que fue utilizar herramienta de tablas y ya la tengo con el formato que está acá. Acá una vez arrastre la fórmula, arrastre la información, arrastre la validación de datos, no me va a generar problemas porque se va respetando la parte de el formato. Es decir, ya con la vinculación que le hice como tabla, ya no voy a perder información. Entonces, le voy a poner aquí un check verde, en sinónimo de que ya, quiero ver, le voy a poner otro color para que vaya generando, que ya lo logré cubrir esta, ya logré cubrir esa indicación. Hagamos ese ejercicio, por favor, ahorita, trabajémoslo para que vayamos avanzando, trabajémoslo. Y que el momento de enviarla o enviar comprobación se le complique lo menos posible. ¡Woohoo! ¡Gracias! 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 Gracias. Ya una vez una terminó. ¿Quién más puede tener ahí el avance? Uno, dos, tres, like más. Uno, dos, tres. Ok, Jesse también. Amy, Wendy ya terminó. Ok. Muy bien. Ya hemos cumplido con la primera indicación. Miren, luego dice, seguí las instrucciones de los comentarios encabezados, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar esto. Llenamos la información y luego nos venimos acá a marcarla y continuamos con la siguiente, ¿verdad? Por eso que la voy marcando para que veamos como evacuando el listado. Me dice, miren, pegar una lista de sugerencias de vendedores. Aquí hay que quitarle la redacción, ¿verdad? Con la tabla, tabla de vendedores y la columna concatenación de vendedores. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vengo y le voy a dar dos, validación de datos, le voy a dar validación de datos nuevamente, le voy a dar lista, pero esta lista la voy a buscar en la hoja de parametrización, en la columna que me está diciendo, que me está diciendo el comentario. Vamos a explorar primero, vamos a explorar primero la tabla de vendedores y la tabla y la columna concatenación de vendedores, a ver qué me espera, ¿verdad? Recuerden algo. Acá ustedes llevan un ejercicio secuencial, ya les estoy diciendo que es lo que tienen que hacer, ya van a encontrar información muy digerible, ¿verdad? Pero todo esto, recuérdense que en un momento ustedes me van a crear de cero. Entonces tienen que tener como esa visión de decir, acabo de crear esto y yo lo voy creando según mi imaginación y mi creatividad, porque aquí están siguiendo una información, es como cuando nos enseñan a sacarnos, a aplicar lo que es el teorema de Pitágoras, que el cateto 1 más el cateto 2 al cuadrado, cada uno al cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero cuando voy a la práctica, a aplicar la ingenuía, es decir, mira qué ángulo es esto, vos decís, ¿y cómo lo resuelve? Y no por eso tenés Pitágoras, entonces lo mismo es hacer acá. Yo le dicen qué hacer, pero cuando voy a resolver una tabla, ustedes son los que tienen que comenzar a imaginarse. Entonces me voy a la tabla, mira aquí tiene un nombre, tabla de vendedores. Ah, ok, la que me está diciendo que está acá, tabla de vendedores, concatenación, concatenación vendedor. Entonces nuevamente, ¿verdad? Lea las instrucciones del vendedor. Aquí dice crear un formato condicional de la siguiente estructura, que tenga uno vendedor y que tenga tres dígitos. Acá ya les he dejado un ejemplo. Y acá en concatenación, que es donde me manda, ¿verdad? Donde me manda dice concatenar el nombre con el código en el ejemplo, ¿verdad? Acá le voy a modificar el comentario, por favor, ven B01. Un código, este, del ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí le dice, por ejemplo, le dice que el código debe crear de la siguiente forma, debe llevar la v, tres dígitos, según el correlativo, se va a ir llenando un, uno, dos, ¿verdad? El guión medio, o sea, hay que respetar el guión medio cuando creamos formatos, los puntos, los guiones, las comidas, si en dado caso lleva comidas, aunque usualmente las comidas se utilizan para expresar que eso es un formato, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, al momento de crear el formato, no utilicen la comida. Y el nombre, miren el nombre separado, ¿verdad? Con espacio acá, no unido, ¿verdad? Entonces, ese formato vamos a crear. Entonces, para poder solucionar esto, debo de crear, la primera solución dice crear un formato, un formato personalizado, un formato personalizado desde acá. Personalizado. Personalizado. ¿Quién me puede decir cómo creo el formato personalizado que tengo acá? B con tres dígitos. ¿Quién me puede dar la instrucción? ¿Quién me puede dar la instrucción? ¿Quién me puede dar la instrucción? ¿Cómo lo creamos? Bueno, voy a seleccionar todo esto. ¿Cómo creamos el formato personalizado B001? ¿Quién me indica? ¿Quién me da la instrucción para crear el formato personalizado? ¿Marvin? Nos vamos a... Ajá, o Jessy, perdón. Nos vamos a inicio, luego a la categoría de números, luego personalizado, y nos vamos hasta el final, y ahí podemos agregarlo. ¿A dónde le das personalizado? ¿Me va? ¿Inicio, número, y luego? Inicio, número, y ahí al principio te genera el número moneda, y nosotros nos vamos a estar personalizados. ¿A dónde está personalizado acá? No, eh... Se fue de inicio al submenú número, y le da clic a la flechita. Acá, ¿verdad? Ahí a la flechita, ajá. Me va a cargar, ¿verdad? El formato condicional, el formato personalizado, permítame que acá está, formato de celda, y luego me voy. Al final está personalizado, y de ahí baja, baja, hasta la última categoría. Bueno, mi computadora aparece como al final. Ajá. ¿Acá está? V, ajá. Va, dame la instrucción, dame la instrucción. Acá, ¿en tipo le pongo? ¿Cómo le pongo? Comías, V, y luego cero, cero, cero. Comías, V, comías, cero, cero, cero. ¿Aquí como está aquí? Sí. Vean algo, vean algo. Noten algo, por favor. Pónganle atención ahorita a esto. Noten algo. ¿Qué sucede si yo le pongo, y le quito la comilla, y le pongo V, y le pongo tres ceros? Le voy a dar a aceptar. Vean lo que pasa. Voy a aceptar. Vengo yo, y por correlativo, aquí le tocaría el número dos, ¿verdad? Miren, yo le pongo dos, y me lo acepta. Sí, me lo acepta. Le pongo tres, y me lo acepta. Le pongo cuatro, y me lo acepta. Yo puedo poner esto, y me lo acepta. Sí, quiero ver, esta no tiene formato, ¿verdad? Entonces, tengo que cuidar, tengo que tener presente de que si lo arrastro, pierdo el formato. ¿Qué sucede acá, jóvenes? Vean algo, acá, como está aquí, como me puede solucionar, como no me puede solucionar, porque aquí lo que yo he creado es un valor en texto, o sea, del tipo texto, como que fuera limitado, ¿verdad? Como que yo hiciera esto, miren, V, 0, 0, 2. Acá yo no puedo hacer una suma. Vean, no puedo hacer una suma. ¿Por qué? Porque este es un formato texto. Entonces, acá me lo daré, porque probablemente Excel detectó una secuencia en esto, pero en un momento, cuando ustedes formulen, si se les olvida la comilla, ustedes están creando un formato texto, por lo cual, yo no puedo utilizar las comillas. Cuando yo utilizo las comillas, le estoy diciendo Excel, es como que, mira, veinticinco metros, como la palabra metro, yo tengo una comilla, le estoy diciendo Excel, que es, nada más estoy dando un formato de medida. Acá lo mismo, si usted le pone una comilla, veamos algo, yo le puedo sumar, miren, acá yo puedo sumar esto, más esto. ¿Por qué? Porque ya le crea un formato numérico con un carácter que no me genera problemas al ser la sumatoria. No sé si se logró ver lo que les quiero transmitir, se logró comprender, hay que tener cuidado con las comillas, ¿verdad? Las comillas me sirven a mí y tendrían un formato numérico. Si yo se la quito, como me lo puede dejar, como no me lo puede dejar, pero si me lo agarra, me está dejando un texto. Y ustedes saben que el texto numérico no se puede sumar. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, entonces acá yo ya terminé, ya, 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 como decirle, ya, ya realicé la primera instrucción que me da el formato. Le digo que he creado un formato y ya tengo este estilo, ¿verdad? Ahora, la concatenación. La concatenación me dice, concatene el código del nombre, el nombre, de tal manera que le quede como aparece en el comentario, el formato del vendedor, el guión medio y el nombre de Graio Rodríguez López. Muy bien, ¿quién me hace el favor de decirme cómo vamos a crear esa concatenación? ¿Quién me puede decir? Ajá, ¿quién se, un voluntario o una voluntaria? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo hacemos esa concatenación? No ha venido mi alumna favorita, ¿verdad? ¿Qué se hizo ISIS? La dejaron amarrada por ahí, ¿verdad? Ajá. Ella se fue amarrar solita. Ella se fue amarrar solita, vaya. Ajá, ¿quién me ayuda, pues? ¿Quién me ayuda a hacer la concatenación? ¿Quién se, o por lo menos díganme qué fórmula o qué sintaxis voy a utilizar? Bueno, podemos ver una función, ¿verdad? Ajá, ¿qué función podemos utilizar, don Nelson? Concatenar. Concatenar, veamos. Concatenar, ¿verdad? Muy bien, en el primer, en el primer valor, ¿cuál le voy a poner acá? ¿O qué sintaxis o qué centra que voy a llamar acá? C14. C14, muy bien. Bueno, en este caso, como ya lo estoy haciendo, pues mira, lo estoy haciendo para la fila 15, le voy a poner C15, ¿verdad? Pero veamos algo, miren, aquí me está tirando el resultado. Sí, me está tirando el resultado. Luego, ¿qué sigue, Nelson? Marcaríamos el, 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 de, de cator, de 15. De 15, así, como está acá. En este caso, dice, dos, Amy, Lizeth, Barrio López, ¿estamos cumpliendo con el formato? ¿O no? ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? ¿Revisan el formato cuál es? ¿Qué es lo que tiene que llegar? Es que tapa ahí con la pantalla. Ok, aquí no lo voy a ver porque está como comentario, pero vean en su tabla, vean en su tabla. Falta el guión, falta el guión. Falta el guión, ¿verdad? Entonces, en vez de poner de 15, lo que hago es poner el guión, ¿verdad? Y ahí sí, ¿verdad? Le doy de 15, le doy en Lizeth, Barrio López. Miren, tengo el, tiene la venda para número 2, le pongo el guión para diferenciar el número del venda versus el nombre. Le vuelvo a preguntar, ¿estoy cumpliendo con el formato? Vean el formato que está en la instrucción, ¿estoy cumpliendo con el formato? ¿O no? ¿Estoy cumpliendo con el formato? Revíselo, por favor. En el formato dice VEN 001. Ajá, entonces, ¿estoy cumpliendo o no? No, dice V, dice, o sea, por eso les digo, aquí corríganlo, por favor, aquí en el comentario corríganlo, porque tiene que ser V001, no VEN. le dan click derecho, modificar comentario y en vez de VEN le ponen V001. Entonces, vuelvo a concatenar, ¿verdad? Le doy de 15, 15, le pongo el guión medio y le pongo el nombre de la señorita. Les pregunto nuevamente, según este resultado que miran acá, ¿estoy cumpliendo con el formato o no lo estoy cumpliendo? ¿Le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta al formato? Ajá. ¿Qué le falta al formato que está tirando? ¿Quién me ayuda? Bueno, ¿qué le faltan los ceros? Le faltan los ceros y le falta la letra V, ¿verdad? ¿Cómo solución? Sólo denme la idea, no me digan cómo, ¿verdad? Sólo denme la idea, ¿cómo puedo hacer para solucionar esto? ¿Se acuerdan qué función era? ¿Cómo puedo hacer para solucionarlo? Formato condicional. No, porque formato condicional lo me dieron indicador. ¿Se acuerdan de la otra función que combinábamos con cacatenar para poder solucionar esto? No era texto. Correcto, ¿verdad? Lo que dice en mi texto. Vean, le pongo la palabra texto y miren, aquí estoy haciendo una sintaxis manual. Le pongo ¿qué dice? Mi coma, entre comillas, le pongo libre y tres ceros. Acá, me está dando, ahora me arroja B002. concatenar con el guión medio y el nombre yo voy a obtener como resultado lo siguiente. Permítanme. Acá le voy a quitar las comillas. Vamos a ver qué ocurre. Concatenar guión medio y aceptar. Me está dando un error técnico. Concatenar texto C15 le pongo el formato B003 luego le pongo el medio luego le pongo el nombre y acá cierro paréntesis y hoy sí, miren, miren, a veces no sé qué le agarra, como que guarda memoria Excel, como que guarda la última la última la última la última la ejecución que genera problemas aún cuando nosotros vemos que la sintaxis está correcta. Aquí sí me lo va a crear, miren, le puse texto, le puse la columna que voy a afectar, la celda que voy a afectar y le puse el formato entre comillas. Lo cerré y luego le puse el guión medio y luego le puse donde aparece el nombre del vendedor. Entonces le doy a aceptar y acá ya tengo la concatenación o ya tengo la información como yo lo quiero relacionar porque yo le quiero dar esa información al usuario, ¿sí? Le quiero dar esa información al usuario. entonces únicamente lo que hago es copiar y arrastro la función hasta acá y miren, ya lo reproduje en el vendedor 3, vendedor 4, vendedor 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué objetivo busco acá? Que cuando el usuario busca el nombre del vendedor se pueda guiar por su nombre o por su código. Más adelante basta solo poner el código y con una fórmula evitaríamos todo esto que está acá, pero aquí estamos aprendiendo lo básico. Preguntas acá, ¿se comprendió o quieren que se los amplíen mejor? ¿Se comprendió? ¿Sí? Pónganme ahí el pulgar. Jessy dice que sí, ¿cómo es el resto del grupo? Dormirson también. Imer, ¿por qué anda de anónimo hoy? José Ángel, Tatiana, Roxana. Entonces, trabaja. Está bien. Está bien. Hola. No hay que hacer un príncipe que lleguemos hasta este nivel. Lleguemos hasta este nivel. Lleguemos a este nivel y me validan. Es una pelotonin. Van, no hay que hacer un lleguemos hasta acá y me validan cuando ya estén por acá aquí pueden guiarse para no confundirse, igual tienen ya un ejemplo como para que lo puedan ir desarrollando si, ya lo tengo acá me validan cuando tengan el pulgar por favor ustedes se preguntarán por qué dejo un espacio aquí en blanco por qué dejo un espacio, por qué no lo llena al principio porque cuando yo le sugiere la lista yo voy a seleccionar de aquí arriba hasta aquí abajo entonces yo le quiero sugerir al usuario que si en dado caso no le parece ninguno de los vendedores aquí, por lo menos que me lo deje en blanco o tenga un espacio para poderlo dejar en blanco, o sea decir no llenar la información de esa hoja de ese campo voy a ir validando cuando tengan hasta acá ya logramos llegar don Nelson dice que sí quien más o deben el aval para continuar yo sé que algunos después la forma de aprender de ustedes son algunos miran el video pero vayan dándome el aval vamos a continuar entonces ya estamos hasta acá yo de aquí ya cumplí este ejercicio esta indicación de acá y esta indicación de acá solo aquí me disculpan bórrenle que el formato debe ser como aparece en este comentario como aparece B001 Guido Medio Doni Herario Herario Rodríguez López me regreso al formulario ahora sí voy a cumplir esta crear una lista de sugerencias de vendedores con la tabla tabla de vendedores o con una concatenación de vendedores ¿qué me está diciendo? que yo subrayo los 10 campos me voy a datos luego me doy a validación de datos me dice que crea una sugerencia de vendedores o sea lo voy a crear con la lista pero la información la voy a ir a buscar quizá la información correcta de uniracido irse a adaptar a la hoja parametrización adaptarla a vendedores columna concatenación entonces yo selecciono desde el espacio vacío hasta el último vendedor que es Don Nelson ¿verdad? le doy acá y le doy a aceptar configuro el ancho de la tabla y miren acá ya me dice el vendedor la voy a configurar para que me quede una sola fila ya tengo acá el vendedor si yo quiero poner a Don Donny como el vendedor uno si puedo poner a Isis si puedo poner a Isis puedo poner aquí más me parece acá a Amy puedo poner a que se yo a Don José Ángel si este ya me genera que no sueño evite estar digitando y que me digite más la información incluso le doy a un código vendedor porque a veces andamos cargando como el código ¿verdad? usualmente el que se vaya que el que vaya a la información aquí es el propio vendedor si yo quisiera dejar en blanco como le deja una le deja una fila en blanco tiene la posibilidad de poder trabajar no llenar nada o llenar el nombre ¿sí? ¿estamos bien hasta acá? ¿se lo veo a comprender? entonces avancen hasta acá avancen hasta acá avancen hasta acá por favor ¿me validan cuando hayan hecho este listado de datos que lo han hecho en base a la concatenación o sea hemos ocupado fórmulas o funciones que hemos venido aprendiendo durante estas 18 clases y estamos trabajando con esta parte una consulta para agregarlo se fue a validación a validación de datos validación de datos luego lista sí luego fue a buscar a la hoja pero es que a mí no me permite ir a la otra hoja aquí mira dale click acá le das click aquí sí le di click ahí pero luego eso lo puedo seleccionar dentro de la hoja que soy ¿cómo hago para irme a la hoja donde tengo la lista? voy a volver a hacerlo mira le voy a quitar validación y le voy a borrar le voy a dar validación de datos le voy a dar lista y me dice el origen ¿verdad? yo le voy a dar click acá aquí yo puedo navegar sí puedes hacer esto ¿verdad? sencillamente le das click a la hoja y luego seleccionas y para salir le das click acá y le das aceptar ¿lo pudiste ver? sí pero no me permite ir a la otra hoja solo como solo puedo seleccionar dentro de la hoja que estoy te permite hacer esto te permite te permite hacer esto navegar así o sea hacer esto que estoy haciendo yo al momento darle click acá sí sí pero solo dentro de esa hoja no me puede no me puedo ir a la otra hoja para seleccionar aquí estoy acá ¿verdad? cuando tú le das click acá ¿qué hace ustedes? solo no acepta la acción no 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 al darle click no hace nada que extraño entonces seguí esto mira seguí esto que está aquí digitales ponerle el símbolo igual y poner solo seguí mis instrucciones ahorita ¿verdad? poco a poco te lo voy a decir ponerle igual parametrización con acento en la O y con P mayúscula y le pones el signo de interrogación de cierre ¿hacer eso ahorita? o sea lo que vas a hacer es esto ajá solo déjelo ahí lo voy a escribir ajá lo vas a escribir correcto y si lo llamamos por un nombre le ponemos un nombre a la tabla y lo jalamos nos funcionaría también pero aquí tendrías que ponerle un nombre a la columna no a la tabla a la columna para que solo le pongas concatenación y ya te aparece porque si no te vas a jalar toda la tabla ya estamos hasta ahí ¿esí? ¿los demás cómo van? ¿los no tienen dificultad? ¿todo bien Don Nelson? ¿lograron postular el bueno Donny también? ¿Lenda, Marta Don Orlando? ¿Roxana, Ruth, Wendy? ¿Lograste, Jessy? En eso estoy Ok Muy bien voy a avanzar rapidito para que lo vean aquí sería de evitar esto que está aquí mira, ya si parametrización el signo de interrogación luego pones el rango acá no creo que te voy a usar F4 sino que le digitas los valores de símbolo le pones dos puntos o sea de E13 a E23 para que se te quede se te quede una variable se te quede fija ¿verdad? ahora vamos a trabajar acá dice lo que es la zona miren crear una lista de sugerencias de vendedores de sugerencia de zonas tendría que ser acá esto es cuando esto es el problema cuando solo copiar y pegar miren de zonas con la tabla con la tabla de zonas de venta sí con la tabla de zonas de venta la columna de concatenación de zonas o sea vamos a hacer lo mismo solo que lo vamos a hacer de esta fórmula ¿verdad? en vez de vendedora lo vamos a hacer acá me voy a ir rapidito porque ya lo vimos le voy a poner concatenar le voy a poner texto la fila que quiero concatenar y le voy a poner el formato con la z z tres ceros cierro paréntesis le pongo el guión medio y luego le pongo el nombre de la de la de la zona ¿verdad? miren aquí estoy creando un formato que dice z tres ceros central le voy a poner dos tres cuatro y el formato condicional para esto formato personalizado perdón sería la letra z pero pero en comida ¿verdad? uno dos tres ya lo he transformado a esta parte yo solo digito dos y ya me genera el formato luego lo arrastro acá y ya he creado este la la parametrización que quiero para esa zona ¿verdad? me voy a entrar miren el producto hay la misma información o sea hay la misma información el código solo que el código es cuatro ceros le doy formato me voy a personalizado y le pongo cuatro ceros le doy a aceptar digito el número ¿verdad? aquí ya lo puedo hacer con 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 correlativo ¿verdad? relleno de series la forma que hemos aprendido esto lo voy a hacer como fórmula ¿sí? y este luego acá hago la concatenación me voy a concatenar pongo nuevamente texto la fila que quiero concatenar le pongo punto y coma le pongo cuatro ceros cierro la comida luego le pongo el guión medio y luego le pongo el nombre del producto miren cómo me va a quedar 002 producto 2 le doy a aceptar reproduzco la fórmula y ya lo tengo hasta acá he llegado hacia el producto 10 me voy a la zona acá ¿verdad? y le voy a hacer la lista de datos miren le voy a hacer la lista de datos validación de datos lista va a ser igual a la parametrización que tengo acá con el espacio en blanco o sea considerando este espacio en blanco le doy a aceptar y miren ya me aparece la zona ya puedo elegir digamos Don Doni si está en la zona occidental y si está en la zona paracentral Eimi si está en la zona oriental y José Ángel que esté en la zona que sería central ya tengo la sugerencia lo mismo hago con el producto validación me voy a lista y me voy a origen busco la parametrización del producto sí y este le doy a aceptar y ya puedo elegir el producto producto 2 producto 4 producto 5 y ya puedo trabajar muy bien ya lo damos seguir las instrucciones de los comentarios ¿verdad? lo marco y lo he terminado o sea que estos datos que están acá me quedan me quedan disponibles para para escribirlo normalmente ¿verdad? todo esto ya le sugiero yo al usuario qué es lo que va a llenar pero aquí sí queda libre ¿verdad? incluso lo podíamos concatenar colocándole acá este le voy a agregar acá una fila miren para evitar estar digitando le voy a poner un precio unitario le voy a poner un precio unitario y le voy a poner por ejemplo 1.75 y lo voy a ir incrementando en .25 con dos dígitos se lo voy a poner símbolo de dólar y vinculo la forma y miren acá ya tiene un precio entonces en la vinculación yo le voy a poner en concatenar le voy a dar tap para incrementar las texturas le pongo el símbolo de guión medio y luego le pongo el precio y aquí le voy a poner mejor dicho le voy a poner texto miren le voy a poner texto le pongo la celda en un picoma le pongo en comillas este formato ¿verdad? que aparece acá con dos dígitos y miren ya me aparece con el símbolo de dólar ya lo incremento reproduzco esto ¿verdad? y acá lo que van a lograr es de que ya la información de una sola vez le aparezca al la persona es decir ya tiene los precios miren ya tiene los precios le dice que el producto cinco vale tres dólares entonces el momento de digitar acá solo me voy relacionado a la información que tengo aquí uno setenta y cinco dos veinticinco dos setenta y cinco y tres dólares esto lo hacemos para que evitamos que el que el usuario le ponga otro precio ¿verdad? acá lo paso símbolo y con otra fórmula ¿verdad? con otro nivel yo podría crear el código del producto y una sola vez me puede tirar el nombre y me puede tirar el precio pero aquí le estamos dando hasta el nivel básico es decir desde el nivel básico el nombre del producto el código y la información digito la cantidad trescientos estas son en caja ¿verdad? cuatrocientos y quinientos le voy a poner aquí una baja diez cien le voy a poner ciento cincuenta y quinientos ¿me han seguido hasta acá? ¿me han seguido? muy bien les voy a terminar el ejercicio para que después se queden trabajando ya casi en la hora ¿verdad? aquí ya hay un formulario ya creo que las condiciones para el formulario los tres primeros campos obligan al usuario a que agarre información que yo le digo y aquí le puedo poner una validación de datos que le puedo decir le puedo decir acá miren cuando dé error o sea cuando dé error le puedo poner una mensaje de error que lo detenga y le va a poner error por cualquier ante cualquier error apoyarse con el servicio de soporte técnico le pongo CEL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 le pongo el teléfono le pongo el correo y vean cada vez que él se equivoque perdón quiero ver acá tenemos perdón aquí se perdió la lista permítanme permítanme aquí se perdió la lista porque le agregué esto miren le agregué esto después entonces hay que hacerlo todo de una sola vez ¿verdad? como le agregué le agregué el comentario el error me borró lo que ya había hecho entonces tengo que hacerlo todo de una sola vez ¿verdad? para no estar ahí con temas de que me borre la información le voy a aceptar luego subrayo esto y me voy a lista acá ya tengo eso entonces hoy sí al escribir me va a dar ese error y yo le estoy dando información a dónde debe acercarse si en dado caso él quisiera agregar un nuevo vendedor o quisiera agregar una nueva zona o un nuevo producto y lo obligo que utilice lo que está acá con esto yo ya complementé esto miren ya lo complementé porque ya le puse un gusto ¿verdad? ya le puse este formato y ahora vamos a configurar la página para que se pueda imprimir a una sola hoja ¿cómo hago? ¿cómo lo hago? me voy a vista prena y acá puedo ver de que no cabe una sola hoja ¿sí? miren está ocupando cuatro hojas miren está ocupando cuatro hojas lo primero que me voy a diseño de página le pongo la orientación y le doy a horizontal esta línea guías que está acá no me deja hacer la hoja no me deja no me configura en una sola hoja voy a guardar esto que no me sirve ¿sí? no me deja ponerla en una sola hoja ¿por qué? porque se sale esta información de aquí miren entonces lo que voy a hacer yo es quitar este formato lo coloco acá este lo extiendo hasta acá ¿sí? le doy ese formato a esto vean hasta acá y le quito estos colores que están aquí le quito estos colores que están acá vamos a ver si no borro información vital lo que hago es esto miren me borro esto y ya quedó en una sola hoja le doy vista previa ya cabe en una sola hoja ahorita me está diciendo tres hojas porque está agarrando todo el perfil ¿verdad? está agarrando todo el perfil configuro el objetivo a que me quede aquí que le ponga el formato le reduzco el tamaño de la letra y ya lo tengo en una sola hoja pero siempre me sigue consumiendo cuatro tres hojas más miren aquí lo puedo ver aquí abajo ¿verdad? entonces lo que voy a hacer es me voy a diseño de página lo reduzco un poco se lo pongo al noventa por ciento y ya puedo tener un margen aquí miren aquí queda acabado el marginado me sigue saliendo en una sola hoja en tres hojas perdón ¿verdad? entonces lo que hago es esto selecciono acá y le doy establecer área de impresión ahora sí me tiene que quedar en una sola hoja ya lo puedo ver en una sola hoja ¿lo vieron hasta acá? muy bien voy a continuar ¿verdad? usted creo que va a tener que ocupar el video para poder solucionar este caso lo voy a ocupar me voy acá ¿verdad? miren acá utiliza la herramienta creación de tabla ¿verdad? le doy aquí le doy insertar le doy tabla verifico el rango verifico el encabezado vean le pongo un formato de mi gusto acá lo tengo marco aquí porque ya lo terminé bueno aquí también marco ¿verdad? ya lo terminé relacionar los datos con el formulario de la tabla de ventas miren acá hay un orden miren acá hay un detalle que no necesariamente se apega al orden que tengo acá ¿cómo me voy a impular? por ejemplo me dice el nombre del vendedor le doy igual pongo el símbolo igual ¿verdad? le doy clic en la hoja formulario y le doy clic en la primera celda le doy enter y miren como ya lo vinculé a la primera fila a la primera celda perdón y como tengo una tabla insertada ¿verdad? con esta parte de aquí insertar tabla perdón le vamos a cambiar nombre le vamos a poner acá le vamos a poner reporte 1 en mayúscula todo ¿verdad? reporte 1 y como él ya tiene este formato ¿verdad? solo le puse en la primera y se reprodujo miren entre todas igual voy a hacer aquí busco la zona le doy enter y miren ya se relacionó en esta parte lo agrando ¿verdad? lo configuro si yo veo que esta fórmula de aquí 19 es igual a la que sigue ¿verdad? que sería producto lo arrastro y miren ya me agarro el producto y lo pongo aquí abajo aquí valido que es 19 igual 19 veo la cantidad miren aquí hay un detalle la cantidad ahora aparece primero antes que el precio y aquí aparece después del precio o sea la ventaja que tenemos es que nosotros podemos hacer el reporte según como lo queremos ordenar y el formulario lo hacemos según como queremos que metan la información perdón aquí me tengo que ir a la cantidad acá a la cantidad le voy a cambiar el formato a esto le voy a poner número le voy a dejar sin decimales porque son enteros le voy a poner número y le voy a quitar los decimales luego precio unitario miren en relación al precio unitario ya lo tengo acá ¿verdad? y hago la fórmula miren me dice relacionar la táplica con la venta ya lo hice generar la fórmula calcular venta por artículo multiplico el precio unitario por la cantidad le doy enter y acá ya me lo transformo ya me hizo la fórmula luego me voy acá ya lo tengo ¿verdad? para generar el monto porcentual necesito agregar los totales le doy click acá me voy a diseño le agrego los totales le pongo acá acá perdón le pongo acá suma y comienzo a sacar los porcentuales esto entre esto el oriente lo convierto a porcentual aquí la ventaja es que no tengo que poner o sea ya al final lo puedo poner como 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 un porcentual y ya resolví estos dos de acá luego voy a los a los a los formatos condicionales vean acá quiere tres formatos le doy acá me voy en formato condicional le pongo tres valores sí lo agrando un poco igual acá le pongo tres valores voy a ocupar distintos acá este voy a ocupar y me voy al rango selecciono acá administración de reglas y le digo permítame un segundo acá le quiero quitar este este no lo aquí si lo vamos a hacer primero por partes porque lo agarra como que fuera doble le doy acá miren y le digo que mi primer rango va a ser en base a número le pongo número si el número está entre cero y que cien dólares va a marcar amarillo si está entre cien dólares y doscientos cincuenta perdón si está entre cero y cien va a marcar rojo si está entre cien y doscientos cincuenta va a marcar amarillo y si está arriba de eso va a marcar verde le doy a aceptar y ya tengo mi formato condicional luego me voy a este le pongo formato condicional le pongo este valor le doy a administrar reglas le quito este verdad porque no sé por qué lo está agarrando le quito este y le digo que porcentual miren aquí no puedo dejar igual aquí estoy trabajando por porcentuales ¿por qué? porque este es porcentual si está en un 10% que lo marque como como rojo si está arriba qué sé yo del 45% que lo marque como marido y si arriba del 45% verde ya le voy a aceptar y lo marca aquí bueno no sé qué está pasando acá lo vamos a dejar así para que no genere problemas acá para que haga una sola lectura pero al momento de corregir tengo que tener cuidado donde lo voy a corregir ¿verdad? aquí le pongo número número arriba de qué dijimos de 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 100 dólares era rojo y arriba de 250 era amarillo aquí tengan cuidado ¿verdad? lo que él hace es reconocer todos los formatos condicionales pero si van a ir a corregir o poner el formato en este caso está el número si el número aquí elija la figura donde 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 tengo que corregir no van a ir a corregir acá porque se lo va a corregir hasta acá ya creé este formato le agrego estilo ¿verdad? ya lo hice configuro la hoja para que se pueda imprimir nuevamente miren le doy vista previa me caben dos hojas pruebo primero orientándolo de manera horizontal acá me dice que todavía no cae acá lo reduzco me dio la línea punteada se vaya moviendo me va diciendo que ya cabe la hoja ya copo ¿verdad? le voy a dar un poquito más para que me dé un margen y acá lo tengo y acá no necesito el general área de impresión miren ¿por qué? porque ya cae en una hoja y ya está relacionado a una sola hoja entonces para que no se vea así como tiene como tiene una celda si notan tienen una un fondo y no se vea así lo que hago acá lo selecciono y si le pongo el área de impresión lo que estoy agregando acá es el ancho de la hoja miren el ancho de la hoja si yo le agrego un poquito más acá se pasa a otra hoja ¿verdad? vean el video para que vean viendo toda esta parte le doy vista previa y ahora sí todo está distribuido uniformemente lo agregando me regreso a la vista normal cierro esta indicación y ahora dice una vez finalizada bloquearla la voy a bloquear le voy a dar clic acá y luego le voy a poner acá le voy a bloquear le doy validación de datos le doy validación de datos vamos a ver qué ocurre ¿saben qué ocurre? me está generando un problema esto el área el área de sombreado le doy validación de datos hay que ver por qué está dando que no puedo utilizar validación de datos bueno en todo caso vamos a bloquear solo la tabla no sé tendría que revisar por qué no está dando creo que el detalle es que lo tengo como tabla ¿verdad? entonces lo que voy a hacer es quitarle esta tabla o sea convertirla a tabla normal la voy a convertir a tabla normal para ver qué sucede porque a veces se pone capuchoso Excel lo pongo en tabla normal le doy validación de datos miren y ahora sí me lo permití le doy longitud de texto y le doy igual a 0 como ya terminé ya terminé de hacer la tabla resumen ahora al escribir y ahora solamente voy a poder ingresar datos por este lado de acá y acá me va a quedar la parametrización y acá me va a quedar el reporte que si en dado caso quiero modificar la desbloqueo modifico fórmulas o agrego fila ¿verdad? a mí me voy a quedar haciendo esto y ya solamente la puede hacer quien lo cree o el que tenga el conocimiento de poderlo hacer pero en sí evito de que ingresen información que no es correcta y que esta tabla que está configurada con alguna fórmula ¿verdad? o con algunas funciones no me la vayan a desconfigurar tomen en cuenta de que de que en el tema de la animación de datos me estaba dando error porque tenía la tabla como como un rango ¿verdad? como un rango entonces eso me genera problemas y hay que considerar esa parte bueno preguntas acá preguntas el trabajo está largo miren está largo pero está entendería yo que no tendría que tener dificultad porque ustedes ya aprendieron toda esta parte si tendrían que sentarse un ratito y decir bueno lo voy a hacer con tiempo si hay que hacer consulta voy a ver el video porque aquí están aplicando los 18 temas que no hemos estado desgastando en aprender y entonces a mí es como que usted diga mira a mí no me interesa que tú puedas leer y escribir lo que me interesa es que puedas tener una lectura comprensiva y una escritura cumpliendo los reglamentos de ortografía y redacción y acentuación o de acentos entonces lo mismo acá a mí no me interesa que veas el ejercicio de configurar páginas sino que lo podrás aplicar y por eso ayer me estuve desvelando para que pudieran desarrollar este ejercicio aplicando casi la mayoría de las 18 clases que hemos aprendido entonces yo le recomiendo trate de hacerlo porque aquí va a poner en práctica todo lo que hemos aprendido y no se me vaya a frustrar porque si logra resolver esto tengo no por seguro que va a tener en la bolsa casi un 40 o un 50% de lo que es aplicar Excel en su vida diaria en su práctica diaria de ahí vienen las funciones más complicadas ¿verdad? o sea si usted no le da miedo a esto ok pues ya me tiraron al río ni al mar sí a nadar al mar o tirarme a tirar al lago ¿verdad? 500 kilómetros de mar adentro con los tiburones y con las bañanas no sé entonces van a ir desarrollando sus habilidades no sé si lo miran fácil no sé si lo miran despiadando no sé si lo miran difícil pero es el perfil de personas que debemos de crear muchas veces en las empresas o en las instituciones desarrollando ese ejercicio como les digo tienen van a divulgar las 18 horas que han estado acá ¿sí? para que mañana solo se complementen con los gráficos ¿me ha explicado? si ha visto el objetivo de esta de esta sesión sí muy bien por ahí le robé unos minutitos voy a hacer que lo más rápido posible suban este video porque me imagino que lo van a utilizar entonces les agradezco la atención si no tienen preguntas los desafíos que resuelvan esto y estoy a la orden en caso yo no puedo ayudar estoy a la orden para que cuando más hacen un tiempo les reviso y los veo ¿sí? ¿estamos de acuerdo? sí gracias perfecto gracias gracias ingeniero feliz tarde feliz tarde y vean esta parte buenas tardes buenas tardes y vean esta parte y vean esta parte y vean esta parte Gracias.